Hoy vamos a ver cómo pasar de pasear con la correa tensada y con tu perro dando tirones constantemente a pasear con la correa destensada y tu perro pendiente de ti. Estás a punto de aprender qué has de hacer para pasar de tener un perro tirón o un perro correa tensada a un perro que sabe pasear con la correa destensada y con el que puedes compartir paseos agradables y de calidad. Hola soy Manuel de Canine Service psicólogo coach y entrenador canino te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno en primer lugar quiero decirte que el hecho de tirar de la correa es algo que es muy frecuente y que es relativamente normal pero que tenemos que poner solución vale es normal nuestro perro pues tiene tendencia a caminar más rápido que nosotros me acuerdo una vez que un niño me preguntó oye Manuel y por qué los perros corren más que nosotros y bueno la respuesta fue simple porque tienen cuatro patas bueno en realidad hay algunos factores más aparte de tener cuatro patas pero fuera bromas lo que quiero explicarte es que pasear con la correa tensada te hace tener una relación poco saludable con tu perro y que además es un detonante de problemas súper incómodos como pueden ser ladridos y reacciones desagradables durante el paseo tu perro y tú deberíais poder pasarlo bien durante el paseo y aprovechar ese momento compartido pues para relajaros no para que fuese una experiencia relajante pero si tira de la correa probablemente ni tú ni él estéis pasándolo todo lo bien que podríais pasarlo para un perro ir atado de la correa es algo antinatural y lo ideal es empezar a enseñarle a ir de la correa destensada lo antes posible de hecho es un aspecto que abordamos con todos nuestros alumnos desde edades muy tempranas a todos los cachorros que entran en los programas de educación temprana les enseñamos a ir de la correa incluso antes de salir a la calle y esto lo conseguimos haciendo una asociación positiva con la correa básicamente se trata de que no se sienta incómodo al ponerle ese artilugio reactivo que le va a impedir moverse libremente al que llamamos correa hoy si no hiciste un trabajo parecido al que acabas de ver en su momento no te preocupes no está todo perdido ni mucho menos pero no esperes más y empieza a aplicar todo lo que voy a explicarte a partir de hoy mismo tirar de la correa tiene muchas consecuencias negativas y tú quieres lo mejor para ti y por supuesto para tu perro así que bueno has de ser consciente que tirar durante el paseo se traduce en un paseo incómodo por supuesto estás expuesto o estás expuesta a sufrir caídas tenemos muchas conocemos muchas personas que han tenido accidentes en este sentido y algo también muy importante igual piensas no a mí no me tira mi perro yo soy fuerte pero la realidad es que la tensión de la correa aumenta muchísimo de una manera exponencial la posibilidad de que tu perro desarrolle reactividad por correa has visto perros que ladran durante el paseo seguro que sí fíjate cómo estaba la correa estaba descensada no no estaba descensada y sabes en que acaba todo esto al final cuando el perro desarrolla reactividad por correa pues bueno en menos paseos lo sacas menos los paseos que haces con tu perro son de peor calidad por supuesto y en muchos casos de todo esto resulta en aislamiento social porque al final pues no te puedes seguir paseando en los sitios que te gustaría pasear y esto también resulta en que no puedes cubrir las necesidades básicas de tu perro o sea necesidades básicas no resueltas por supuesto más frustración y sabes en qué se invoca la frustración pues en problemas de comportamiento que no vas a saber cómo gestionar así que es algo más serio de lo que a priori puede padecer una buena manera de empezar es que le enseñes a dejarse guiar y a resolver la presión de la correa acercándose a ti o siguiéndote la mayoría de perros tirón han aprendido que tirar de la correa tiene como consecuencia acercarse o llegar a donde quieren lo que provoca que durante el paseo tú y él tengáis intereses diferentes muchas veces él quiere ir para un sitio y tú quieres ir para otro o simplemente queréis ir a velocidades diferentes con este ejercicio le vas a enseñar a tu perro que la correa es el punto que os une durante el paseo y que a través de él en ocasiones le comunicarás o le indicarás qué dirección debe seguir y a qué velocidad os vais a desplazar el paseo se trata de un trabajo en equipo por supuesto también le harás entender que la correa normalmente ha de estar destensada y que si da algún tirón a destensarla enseguida o acercarse a ti automáticamente se trata de que pongas nuevas capas de información y de que configures nuevos aprendizajes que provoquen respuestas diferentes a querer tirar constantemente básicamente al entender que si la correa se tensa en vez de seguir tirando a regresar a ti o al estar pendiente de tus indicaciones oye de confesarte que pasear con la correa es tensada es uno de los ejercicios que más tiempo me tomó aprender en su momento y entender vale me pasaba que mis perros salían súper excitados a la calle y no había manera no había manera de que no tirasen de la correa luego empecé a entender un poco más cómo funcionaba y empecé a conseguir que no tirasen mucho pero al cabo de un rato volvían a tirar otra vez y ostras hubo un tiempo en mi vida que me llegué a sentir incapaz de hacer que no tirasen y de que paseasen con la correa estensada es que me sentía un guía perdido incapaz de conseguir que mis perros se comportasen como yo esperaba te ha pasado esto alguna vez te sientes identificado con esto que te he explicado bueno no te preocupes si es así me gustaría saberlo por esto explícamelo en los comentarios y la realidad también quiero darte esperanza porque la realidad es que no necesitas ser experto ni ser un profesional ni siquiera tener experiencia previa solo necesitas ser consistente aplicando la técnica adecuada vale así que estate atento a lo que sigue en el vídeo antes permíteme un breve inciso y es decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo necesitas ayuda o quieres acceder a un paso a paso mucho más detallado puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción y en el contenido fijado en la parte de arriba te voy a dejar el link de contacto y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro aquí en la provincia de Girona en España abajo en la descripción y en el comentario fijado en la parte de arriba también te voy a dejar link de contacto y ahora si seguimos algo que has de practicar y que te ayudará mucho son los cambios de ritmo y los cambios de dirección te ayudarán a ser la referencia de tu perro durante el paseo de correa porque serás imprevisible en vez de caminar en línea recta haz cambios de ritmo y de sentido esto le mantendrá alerta y centrado en ti a la vez que empezará a percibirte como un estímulo interesante muchas veces sucede que nuestro perro se aburre junto a nosotros y que fuera del límite de la correa encuentra o ve un montón de estímulos que le llaman la atención y realmente eso juega en nuestra contra para contrarrestarlo puedes premiarlo o iniciar mini sesiones de juego aleatorias en momento en los que vaya concentrado caminando o siguiéndote a tu ritmo de paseo recuerda has de ser su referencia durante el paseo él ha de seguirte sin tirar pero ha de encontrar algún aliciente algo que le motive a estar junto a ti bueno muchos tutores tienen problemas además cuando sueltan a sus perros los llaman y quieren que vengan pero su perro no les hace caso a estos perros les llamamos perros orejas sordas y el problema empieza mucho antes de que el perro esté suelto y es que ya hay una mala relación a través de la correa no hay una buena comunicación y el perro va desnortado dando tirones va perdido y esos tirones por supuesto le resultan súper incómodos no le están haciendo el paseo incómodo entonces cuando lo sueltan se siente libre y sin el agobio de la correa entonces qué pasa que el perro está pues disfrutando y que hacen los dueños para arreglar todavía más la situación pues bueno los tutores lo que hacen es llamar al perro para atarlo y adivina qué pues que el perro no quiere acudir a acudir a la llamada no porque piensa ostras ahora me lo estoy pasando bien me llaman me van a dar y va a empezar el calvario que si los tirones las incomodidades y el no entenderme con mi con mi tutor no bueno ves cómo pueden haber acciones y consecuencias negativas que muchas veces se nos escapan y la realidad es que es bastante triste no que por no darnos cuenta de este tipo de detalles nuestro perro acabe padeciendo pues consecuencias negativas que muchas veces se traducen en problemas incluso familiares que trascienden más allá no de la relación propia que tenemos con nuestro perro también se traducen en incertidumbre o en sensación incluso de ser un mal tutor y todo esto por no entender bien a nuestro perro bueno estoy bastante seguro de que si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque realmente quieres tener una relación saludable con con tu perro y además hacer las cosas bien y educarlo de la mejor manera posible así que vamos con la siguiente técnica como has visto ir de la correa se ha de traducir en una experiencia agradable para los dos incluso tu perro ha de tener cierta autonomía y libertad poder oler el suelo y sentirse cómodo una correa de dos metros es ideal y nosotros la recomendamos mucho pero si la usas verás que en ocasiones necesitas que esté más cerca de ti igual has de pasar por una calle estrecha cruzarte con gente con niños o con algún perro y necesitas que camine en paralelo junto a ti para conseguirlo vas a tener que practicar el paso de correa larga a correa corta y practicar el caminar los dos juntos en paralelo si has trabajado bien los puntos anteriores no debería ser un problema conseguirlo simplemente tendrás que recoger la correa para indicarle que iniciáis el paseo en paralelo fíjate como ahora las pernas del guía y las patas delanteras del perro se mueven a la vez en paralelo bueno y decirte que aunque tu perro lleve mucho tiempo tirando de la correa si a partir de ahora lo haces bien puede aprender y puede cambiar vale todo el mundo puede conseguirlo solo es una cuestión de ponerse y de hacerlo bien nosotros tenemos clientas mayores clientas con más de 60 años y con perros que pesan bastante incluso algunos con más de 40 kilos que cuando empezaron pues oye se sentían inseguras y que lo han conseguido así que si ya lo han conseguido te aseguro que lo puede conseguir cualquiera vale es una cuestión de que lo que estás haciendo ahora mismo lo estás haciendo mal y tu perro no entiende qué es lo que tiene que hacer vale pero si sigues el proceso si lo haces bien en poco tiempo vas a estar paseando con mucha más seguridad con mucha más confianza y tu perro y tú vais a empezar a disfrutar de una relación y del paseo de un paseo mucho más relajado sin estrés y sin tensiones hoy te recuerdo que entre todos los que nos preocupamos por la educación y por el bienestar de nuestros perros estamos construyendo un presente y un futuro en el que son mejor aceptados sigamos poniendo nuestro granito de arena para normalizar su educación y que sean un ejemplo por su comportamiento y que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general si compartes esta visión te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones también a que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento nos vemos en el próximo episodio hasta pronto